¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al nuevo capítulo de Estilo Medellín. Me acompaña María Camila Salazar. El agua lo utilizamos para muchas cosas, pero entre esos usos también está relajarnos, desconectarnos, sanar nuestra mente, nuestro cuerpo. Entonces vamos a conocer qué es terapia hídrica. Medellín es una ciudad que es reconocida a nivel mundial por ser líder en procedimientos de medicina estética, de belleza y por eso hoy vinimos a conocer uno de los spas más completos que tiene la ciudad, que además tiene un concepto wellness, es decir, que involucra todos los sentidos, así que conozcámoslo. Bienvenida a nuestra terapia hídrica cenote. En este espacio, a través de diferentes mecanismos acuáticos, vamos a trabajar todo el cuerpo, la mente, para brindarle mucha relajación y bienestar. Este es un pediluvio, nos va a hacer un masaje reflexológico podal. Camina. Estos cuellos de cisne nos trabajan trapezos y cervicales. ¿Listo? Ubícate mirando al frente. La cama de burbujas nos activa la circulación y nos hace un masaje en todo el cuerpo. Nuestro flotarium contiene la salinidad del mar muerto, eso nos va a ayudar a liberar tensión. Incluso ocho minutos en este nos van a recuperar tres horas de sueño. Y esta terapia hídrica es uno de los planes con más estilo en Medellín. Ah, trabaja duro, Paola. Se relaja bien todo a su tiempo y todo en su momento. Pero tenemos un personaje que tiene un estilo muy particular porque le gustan los tatuajes, los cortes de pelo diferentes y además es muy influenciador. Fernando Gómez. Hola, yo soy Fernando Gómez. Mi estilo es de urbano, relajado, me gusta el color negro, los tatuajes, las cadenas. Me gustan los tatuajes porque la estética que representan es la que más me ha gustado desde chiquito, realmente desde pequeño. Siempre he tenido el gusto por los animales y desde pequeño me ha gustado la tinta realmente. Es un gran significado dentro de mi corporalidad y mi estética. Las expansiones en este momento me gustan, han llegado a un diámetro de 14 milímetros. Desde pequeño me han gustado. Siento que es una estética a la cual se acomoda a todo mi estilo. Nos visita en el capítulo de hoy Sofía Sánchez. Sofía, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Súper bien, gracias. Encantados de tenerte acá. Cuéntanos, ¿cómo haces para ser tan popular en redes sociales? ¿Cuál crees que sea como el secreto para asumir seguidores y crear como fama? Bueno, es súper importante ser disciplinado con las redes sociales, ser activo con la audiencia, publicar contenido constantemente y sobre todo depende de la audiencia que uno tenga. Me encanta su estilo porque es al mismo tiempo chaqueta, pero al mismo tiempo jean, top. ¿Cómo define su estilo? ¿Cómo le gusta? Bueno, soy una persona muy única, muy auténtica. Me encanta la feminidad, el maquillaje, el estilo de vida saludable, el ejercicio. En una palabra me defino como única. Sofía, cuéntanos, ¿cómo es la planeación de tu contenido? O sea, ¿en qué te basas para elegir lo que vas a subir, tus videos, cómo los grabas? Bueno, primero me baso en el tipo de audiencia que tenga. Pues depende del contenido que a ellos les gusta. Y ya pues como las estadísticas que uno tenga en el perfil de Instagram. ¿Y cómo se interactúa con los seguidores? Me imagino una niña tan bonita, todo el tiempo le estarán escribiendo, ¿no? Es súper importante publicar historias constantemente, todo el día, todo lo que haces, cada minuto, todo lo que te pasa, absolutamente todo. Sí, creo que es súper importante. Sofía, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En todas mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Sofía Sánchez Graciano. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. Espectacular tu trabajo, tu estilo, me encanta. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicin. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete al canal!